El corchos El cuernos A ver, te voy a partir la cara Venga Eh... Yo quiero ser Sonic Pues yo soy Amy A ver... Supongo que... Automático Vale Venga Has ido al manual Noo Si? Ah, pues no, pues no se Ah! Oye, pero... No quiero ser tu novio Vas a serlo o no? Venga! Claro, como la niña sale en Origins Plus Ya se cree en derecho de... Oye, ya está, ya está Oye, ya Oye, ya Mierda Mierda Ah! Me has hundido la cabeza, tío Es lo que tiene, no querer ser novia de Sonic A ver Toma Oye, que iba a hacer el spinda Es un respeto Pues me voy a defender Oye, ya está bien Ya vale Toma Ah! Como has hecho eso? Toma Es el poder del feminismo Feminismo me lo paso yo por el forro de los... Ah! Toma Ay! Empate Empate no, es machismo No, eso es feminismo Ah! Menos mal que no sabe saltar bien Toma Que no sabe saltar bien Toma Mira como ha salto Mira como ha salto Mira como ha salto Ah! Cerdo! No vale No vale, tienes un martillo Eso es un arma Que ha estallido de casa Eso no vale Uy! Toma! Más saltos Ay! Ahí! Ah! Toma! Oye, ya vale, no? Que no sé Donde están los botones Uy! Como he hecho eso? Mmm! No sé jugar a este juego Mira, mira, mira Toma! No, si encima aparecerás Buena niña Soy una buena niña Es un monstruo Denúncienla Que la detengan Es una mentirosa Vale Uh! Claro, así Vale Y yo creo que no tengo foto No me he renovado el DNI No puedo Toma, toma Pero ahora está algo niña Ah! Honey the cat Vamonos Te acabo de hacer un breakdance Si Toma Hadouken Mira, varios taconazos tengo Te los clavo Uy! Ah! Ha roto la barriga de él Es... No! Me he quedado muy a gusto Toma, toma Mira, mira, mira ¿Qué pone? Daño En los ojos Toma Es que intento hacer algún combo Guay Es que nunca sabía hacer combos en este juego No! 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 Pásalo ¿Cómo? Me tendría que haber roto la cabeza Que eres de metal No pues nada Toma Ahí ¿Quieres que lo haga otra vez? Mira te odio Míralo, míralo Siente mi presión Metálica La presión arterial es lo que siento Toma Toma Uy Ataque zapato Ataque cabezón Toma No Ya está Si, ha sido una gata otaku Exacto Vamos allá, te voy a ganar O puede que no A ver Oye ya no Pero como me has quitado tanta vida Pero... Toma Super ortopédico Bueno pues nada, pasamos de baile Que mal Me he dado cuenta de que ninguno de los dos sabemos hacer combos No Esto de levantar y no sé O sea yo no sé jugar, yo voy a lo básico Vale Te acabo de clavar como tres punzas Vale, da igual Está bien, puedo soportarlo O sea me he roto la cabeza contra ti Vale, a ver Yo quiero ser, vamos a probar El oso polar Hola soy el oso polar Yo soy... Un huevo Protegergraciar porfamor ¡Aaah! ¡Ay! Toma ¿Por qué tengo que agarrar tan lento? Toma ¡Te voy a agarrar todas las tuercas! Y yo la mandíbula cerdo ¡Ay! ¿Cómo has hecho eso? Sí Sí Ah bueno Sí ¿Te ha gustado? ¡Ay! Toma el culo coño ¡Ay! Esto es casino night ¿no? Diría Sí ¿Qué estoy haciendo? ¿Limpiando el suelo? Sí ¡Con tu mierda! ¡Ay! Claro como tengo bufanda Esto es bullying ¿eh? Hace frío No Toma No me gusta jugar con más tío Es horrible ¡Ay! Para que no te levantes más ¡Aaah! O que no te levantes tú ¿Me has ganado las tres? Sí Te odio Has sido como un perfect Pero sin perfect Bájate de ahí Luchemos como hombre a hombre Venga Te voy a dar con mi barrigota El corchos El cuernos Vale Otra vez aquí tío Toma 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 ¡Ay! Que mal Te ha gustado Es que este es a distancia Y este es un escenario un poco así como pequeño ¡Ay! ¡Oye no! ¿Cómo puedes parar mis corchos con tus ataques? Eso es imposible Todo voy ¡Aaah! ¡No es justo! Si es justo Es lo que tiene tener un cuerno en la cabeza De verdad Te voy a agarrar la lengua esa y te la voy a romper ¿O no? No me caes bien Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi casa No quiero Ahí No sé como he hecho eso Pero vale ¡Uy! ¡Mira! ¡Tengo brilli brilli! ¡Brigi brilli brilli! ¡No! No te ha durado una mano A tu futuro no Eso seguro ¡Toma! ¡Aprende! ¡Te ganaré! ¡Te ganaré! ¡Toma! ¡Aaah! Te piso la cabeza ¡Toma! ¡No! ¡Si baby! Bueno No sé Aún tengo posibilidades En las possibilities No hombre no ¡Aaah! Es que tenía que abrir más botones ¿Cómo tenía más botones? ¿Qué ha pasado con ellos? ¡Toma! ¡Aaah! ¡No! Me caes mal ¡Ay! ¡Ay! Mira de verdad ¡Ay! Me toca por culo ¡Ataque corcho! ¡Ah! ¡Qué asco! Te habrás salvado los dientes ¿No? ¡Ay! No pero la lengua sí Los... Los camaleones no tienen dientes Es verdad Míralo Ahí está ¿Y qué te estás mirando ahora? Sí Son las... ¡Vete a la mierda! ¡Punto! Vale Eh... Voy a ser terrorista ¡Ah! ¡Que soy Igni! ¡Otra vez! Sí Lo siento Yo sí que lo siento ¡Terrorismo aquí! ¡Nooo! ¡Toma! ¡Ah! ¡Salta! ¡Ay! ¡Soy el primo perdido de Jet! ¿Yat? Soy... ¡Yut! ¡Ah! ¿Cómo me has mandado tan lejos? ¡Toma! 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 Pero... ¿Tienes algún problema? Eh... Sí ¿No podemos solucionarlo... ...con una cervecita? No Tengo problema con el verde ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Terrorismo! ¿Cómo he hecho eso? ¡Ay! ¡Cógela! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quita! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Me he quedado tieso! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Que mal me ha ido esa! No pasa nada Para mí me ha ido bien Todos lo salimos ganando Menos tú No, tenemos... Un empate O sea que decir ¡Ay! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Que voy a gustar! ¡Un beso! ¿Quieres ser mi novio? ¡Sí claro! Oye, te acabo hoy día como 6 bombas Porque ninguno te ha hecho nada ¡Ah! ¡Ay! ¡No me caes ya! ¡Oh! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh ya no! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Te odio! ¡Te odio muchísimo! ¡Ya lo sé! ¡Salta de la nave! ¡No te quiero aquí! ¿Esto es un engine battery, no? ¡Diría que sí! ¡No! ¡Es wing fortress! ¡Vamos a ver! ¡El rabos! ¡Si vas a ser knackers Tienes que hablar como... ¡Ah sí! ¡Tienes que hablar así! ¡Es mi puño! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Ah! ¡Piño de mierda! ¡A volar! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Que tengo los pindas! ¡Ah! ¡No! ¡Ya está! ¡Te ha ganado un niño! ¿Cómo te sientes? ¡Humillado! ¡Ah! ¡Yo también tengo los pindas! ¡Me la suda! El mío es amarillo O naranja ¡Es! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Villano! ¡Ay! ¡Toma! ¡No! ¡Mi cara! ¡Tu tripa! ¡Bueno sí! ¡También! ¡No! ¡Mi cara! ¡Ah! Ahora que... ¡Toma batalla de spindash! ¡Toma! ¡Hala! ¡Oye oye! ¡Pero vamos a ver! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Cómo has hecho eso?! ¡No lo sé! ¡Pero ha molado un huevo! ¡Maltaltando un niño de 8 años! ¿Cómo te atreves tío? ¡Que no estoy maltaltando a nadie! ¡O sea! ¡Él ha estado en mi territorio! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Wii! 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 ¿Qué estamos haciendo? ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Esto habéis ha sido un zorro! ¡Toma! 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 ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Y tú eres naranja! ¡Ah! ¡Prueba el poder de mis tacones! ¡Ah! ¡Prueba el poder de los míos! ¡Uh! ¿Qué has hecho? ¡No lo sé! ¡He volado! ¡Ah! ¡Ahora también he volado! ¡Toma! ¡Oye! ¡Ya está bien, eh! Deberíamos discutir esto tomando una taza de té. Soy tu hermana gemela británica con acento de Texas. ¡Deberíamos separarnos! ¡Y vivimos nuestras propias aventuras! ¡Toma aventura! ¿Puedo como volar? No sé por qué. ¿Desde cuando los gatos vuelan? ¡Ah! ¿Por qué no pueden volar? ¿Acaso hay algo que se lo impida? No sé. La naturaleza. ¡Ay! Me he quedado corto. Espera, espera. Toma. ¡Ay! ¡Toma! 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 ¡Ataque! ¡Tacones! ¡Toma! ¡No! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Te odio! He estado a esto, eh. O sea. Sí, porque he coordinado mal. Si no... No coordinas bien porque no duermes bien. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ya basta, ¿no? No, no basta. ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¿Qué coña ha sido eso? No lo sé. Míralo, míralo. Ha sido precioso. No llevas bragas. ¿Por qué me miras abajo? ¡No estaba ahí! ¡Toma! ¡Perdad! Yo sé lo que llevas y no llevas. Sé que tienes un tatuaje de un pie en el pie. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Qué horror! ¿Te ha gustado? No. ¿Quieres que lo vuelva a repetir otra vez? Ponte bragas de una vez, por favor, te huele el toto. ¡Ay! ¿Lo que me ha dicho? ¡Ay! 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 ¡Ya te he ido al mando! ¡Ya estás rompiendo mi pie! ¡Me ha impactado mucho! ¡Ay! ¡Ay!